Bambolero, bambolea Porque creo que cuando te fuiste, fue lo mejor que hiciste Bambolero, bambolea Amor que se nos trabando, empieza y termina en cuanto Bambolero, bambolea Te hice pasar muy buenos ratos, y solo recibí más ratos El bambolero, bambolea Voy a dejar que el mundo se siga, y me acabo con mi vida Finiste Finiste Finiste